Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado a hablar de emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos esa gran historia de emprendimiento, de cómo están haciendo para generar empleo en nuestro país pese a algunas dificultades. Antes de presentarles mi invitado de hoy, quiero citar una frase de Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Mi invitado de hoy, Jesús Méndez, un hombre que lleva 35 años como quiropráctico aquí en Bogotá, ese es uno de sus emprendimientos y el otro emprendimiento es el diseño de las mesas EGAN. Hoy vamos a hablar de estos dos emprendimientos con nuestro invitado, bienvenido a Emprendedores. Gracias, mi amable, don Carlos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer en estos 35 años como quiropráctico? Satisfacción, aplausos, tal vez diría que alegría el saber que está haciendo una labor como un coapoyo a la tradicional medicina. Viene siendo de todas maneras como un medio de la salud de hace muchos años. De pronto aquí en tiempo se le llamó soubandero, no, le hemos llamado quiropraxia o quiropráctico porque tiene mucho que ver con la quiropraxia y no dándole ese término de pronto como muy 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 rústico, más es la misma con lógicamente con conocimiento. Yo lo hice a nivel académico, esa carrera que se llama quiropraxia y por la cual estoy ejerciendo. ¿Es un buen negocio ser quiropráctico en el día de hoy? Es un buen negocio, si estamos complementando, vuelvo a decir, la parte de la salud y aquellas personas que no tienen este servicio en alguna de las EPS, como un espasmo muscular, de pronto como una pequeña, le llamamos tranchadura, una luxación o esguince de tobillo o de mano o de dedo. Entonces allí lo depuramos como más rápido, ¿no? Siempre he querido hacerle la siguiente pregunta a un quiropráctico. Uno va al médico porque pasó algo con el codo, un esguince, algo con el hueso y ellos mandan primero radiografía y luego enyesan, pero uno va donde ustedes y en 5 o 10 minutos sale listo. Ellos no creen mucho en estas terapias. Sí, lo que pasa es lo siguiente, siempre hay que actuar con óptima de seguridad porque si hay una fisura o hay una fractura y hacemos de pronto una maniobra brusca, pues vamos a empeorar al paciente, lo vamos a lesionar más. Entonces la radiografía nunca sobra y nunca sobrará. Siempre es como un paso importante a seguir por ese medio de trabajo, ¿no? Que el paciente y uno esté seguro de que no lo vamos a perjudicar más, lo vamos a desaliviar. Lógicamente le vamos a depurar lo que en la APS de pronto no lo hace, no hablando más de ello en ningún momento, totalmente no, pero lo vamos a depurar en 5 o 10 minutos, 20 minutos, pongamos. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser quiropráctico a nivel negocio, a nivel de generar ingresos para usted en estos 35 años? Cuénteme un par de situaciones difíciles y de pronto cómo llevó esto a solucionarlas. Pues yo diría que difícil no, difícil no digo nada, en mi caso no. No, de pronto lesiones difíciles sí, que no las puedo yo manipular, no las puedo yo proseguir con ellas. Pues naturalmente ya tiene que ir altamente calificado en la medicina. Si es de hueso, se trata de hueso lógicamente con el ortopedista. De lo contrario, pues sí, yo lo sé. Es decir, que haga difícil, difícil, no. Difícil, difícil como tal, no. Y empresarialmente, hablando ya del negocio, ¿cuáles son esas épocas buenas para usted y de pronto esas temporadas bajas? Pues yo creo que los enfermos están todos los días, todos los días. Y para OB siempre lógicamente ellos buscan a dónde está el remedio, naturalmente que sí, y el buen remedio, ¿no? De pronto tampoco se pueden equivocar porque en este gremio también hay personas que no tienen el conocimiento que se requiere y naturalmente van a, el paciente va a obtener de pronto como un maltrato, digamos a la lesión, pues. Don Jesús, ¿cuántos empleos está generando usted actualmente? No, una secretaria, mi esposa, mi hijo y yo. ¿Son cuatro? Y los mismos cuatro arrancaron hace 35 años. No, 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 ya pues va escalando, ya mi esposa me ayuda porque en su casa no tiene de pronto mucho que hacer, entonces está ya en mi labor de trabajo. Mi secretaria se fija, porque ella es la que contesta, ella es la que está pendiente de mis pacientes. Y sí, otras cositas, así. ¿Cuánto cuesta actualmente una consulta con usted? Pues consulta con cuanta no la cobro, simplemente cobro el procedimiento que hago con el paciente. Entonces, denos un ejemplo de costos de estos procedimientos. Bueno, si es una, digamos, un esguince de tubillitos, un masajito, trabajo con máquinas, trabajo con esto, primero su carrocito, su carrocito, lógicamente con una previa regrafía si hay duda, ¿no? Sí. Para poder proceder. Es un promedio de 30 mil pesos. 30 mil pesos. ¿A dónde quiere llegar usted con ese emprendimiento de la quiropraxia? ¿A dónde le gustaría, sus sueños? Justamente, quiero llegar a que esa quiropraxia sea, de pronto, como un medio a la ayuda de aquí de los profesionales, que no sea, de pronto, un quiropráctico, porque aquí, lógicamente, no existe una escuela para ellos. Esto existió, justamente, de pronto, como un pequeño avance que hubo con una escuela que se llamó Aso Procol, de homeópatas colombianos. Se quiso hacer, de pronto, como una academia, digamos. ¿Ingresar a esta práctica a la academia? Sí, porque eso, prácticamente, es más que todo, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, trabajan todos los quiroprácticos, pero ellos han egresado, por ejemplo, creo que es de Centroamérica, a donde hay esa carrera. ¿Le da para vivir el oficio de la quiropraxia? Sí, claro, claro, sí. ¿Y le ha dado para vivir 35 años? Sí, claro que sí, lógico que sí. ¿Alguna vez pensó en cerrar su negocio porque estuvo malo, porque no entraban clientes? No, 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 no. ¿Siempre hubo? Sí, ha habido, siempre, siempre, y gracias a Dios, la misma clientela son los que están dando el testimonio de uno, porque se han beneficiado, por decir, algún lumbago, lógico, digo, no hablo mal de ningún momento de la medicina tradicional, no, pero un lumbago, llegan a uno a su masajito, su cosita, de pronto llevan su inyeccioncita, yo también aplico, lógicamente, que es una parte invasiva, en cierta parte, pero el paciente lleva su fórmula, pues yo se la aplico. Bien, nos están viendo muchos emprendedores en estos momentos, en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, y ellos quieren recibir un consejo suyo, porque ellos en algún momento han pensado montar y estudiar un negocio referente a la quiropraxia, o como se dice popularmente, sobandero. Me gustaría que le diera un par de consejos a esos emprendedores que nos están viendo y que quieren montar este tipo de negocio. El primer paso, sí hay que buscar la parte académica, tener mucho que ver con la anatomía, importantísimo, no importa que seamos empíricos o actudactas, como nos pueden llamar. Yo hice esta pequeña porque trabajé con médicos hace mucho tiempo atrás, y me ha gustado, y desde muy temprana edad, tanto el ciclismo como la salud, porque tiene que ver mucho con las lecciones deportivas. Entonces, yo diría que el consejo, ¿no? Seguir estudiando y justamente emprender, gustarle primero que todo, y llegar con éxitos a su empresa y formarla, pues dice que el futuro es incierto, no es incierto, hay que llegar a él. Me gustan mucho esos dos consejos que usted acaba de dar, estudiar y gustarle. Yo creo que con estas dos fórmulas una persona podría emprender como quiropráctico. Claro que sí. Bien, ya hablamos de esta primera parte de su vida, y ahora vamos a hablar de otro emprendimiento. Ya tiene una vida asegurada, digámoslo así, con la quiropraxia, le da para vivir, y ahora usted le dio por diseñar las mesas Egan. ¿Qué son las mesas Egan? Pues es una inquietud que viene desde hace muchos años. ¿Por qué inquietud? Me ha gustado el ciclismo, quise ser ciclista. ¿Y por qué no se le dieron las cosas como ciclista? Como todo, a todo le llamamos suerte. ¿Cree que la suerte exista? Justamente, de eso se trata. Como no hubo esa suerte, pues no hubo, digamos, el apoyo en ese entonces, porque yo fui mensajero de bicicleta, en droguería. ¿Estamos hablando de qué año? Estoy hablando de 1970, tengo 61 años. A los alrededores, muy frente al Hospital San Juan de Dios, no hay sino funerarias, y entre esas había una droguería y ahí trabajaba yo. El único que me ofreció, que no es mentira, patrocinio fue una funeraria. Y digo, no, pues realmente yo no acepto eso, porque es una funeraria que está patrocinando un ciclista. Y anime el comentario, digamos, el comentarista del ciclismo, pues diría la funeraria tal, 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 no sé si la pueda nombrar. ¿Usted no aceptó? No acepté. ¿Pero no cree que si hubiera aceptado, hubiera tenido éxito en el ciclismo? Es lo que uno no sabe. Es decir, justamente, si a eso le llamamos suerte, o quizás rechazo mío, pero no lo acepté realmente porque era uno funerario. Bueno, después de eso... Me brindó esa mano. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué ese amor por la bicicleta? Porque justamente fui mensajero de una droguería, llevando a domicilio en bicicleta, y esa empresa nos daba las bicicletas y la ocasión para trabajar. Su vida tomó otro rumbo y se metió a la quiropraxia, pero siempre tuvo aquí el tema del ciclismo, de la bicicleta. Siempre he estado, claro. Y ahora le dio por emprender con estas mesas. Yo lo llamaría el símbolo del ciclismo. A nosotros escuché una frase muy bonita de la esposa de Nairon, que ya no son los héroes, sino los capos del ciclismo. Y es importante, pronto, esa frase, que no sea únicamente el capo de la maldad, sino el capo del bien, que es el ciclismo. Y lo admiro, porque el bar de diálogo va a ser una cuestión, a partir del 1 de diciembre, lo escuché anoche, y muy importante, que esté apoyando el ciclismo, y esté emprendiendo aquellas personas que pronto no tienen que recrearse, ya personas de pronto ya a cierta edad, y es importante que él haga eso. Hablemos entonces de ese emprendimiento. ¿Quién le hace las mesas? ¿Usted mismo o tiene una maquila que le fabrica? No, esto ya lo hace lo que llaman satélite, yo mando a hacer ciertas partes, y en mi pequeña bodega C, se ensamblan. Describamos esa mesa, entonces, en la parte superior tenemos un rin. Un rin, que lógicamente esto es maquinado, totalmente, exclusivamente, para que el vidrio, en una manzana común y corriente, no se acopla a esto. Ya todo es maquinado, totalmente hecho al espesor del rin. Lógicamente lleva un eje desde abajo hasta arriba, esto es madera, el plato de la bicicleta, esto es un material que se llama quíntuples, la base es una base hecha en, o sea, la misma de la silla giratoria, lógicamente forrada en madera, y esto ya es para Navidad, ¿no? Esto se hizo para la luz de Navidad. Se preguntaba un televidente en estos momentos, ¿cuánto cuesta esa mesa? Y esa mesa tiene un costo de 280 mil pesos. Ese es un diseño, ¿y este es el mismo o es otro? Es el mismo diseño, con diferentes rayos, el diseño, pues lógicamente sí tiene parte diferente, por decir algo, las bolitas son todas, además de aquí ya lleva un cilindro que es de la misma silla giratoria, es decir, buscando la facilidad de que se le puedan meter cositas, como en este caso la luz. ¿A quién le quiere llegar usted con estas mesas? ¿A los amantes del ciclismo o a cualquier persona en general? Sí, a cualquier persona, pero es importante, yo diría que aquellos actuales y ex ciclistas, lo que estamos hablando, que haya como un apoyo a la empresa, microempresa, llámese, bueno, microempresa, o trabajo casero, o ¿cómo le llaman esto? Artesanía. ¿Qué decirle a esas personas que están viendo las mesas en estos momentos y dicen, me encantan, me fascinan, pero 280 es un precio elevado, ¿qué le podemos decir a ellos? Hay que calificar, valorar, porque si hay ciertos productos de otros lados, hablemos de otros lados, hablando de fuera de nuestro país, por no nombrar totalmente quién nos ha fracasado en ciertas cosas. El producto es costoso justamente porque es un producto hecho prácticamente a mano, es una obra manual, calidad en madera, calidad en todos sus vidrios templados, que eso tiene costo. Si nos podemos asumarle lo que vale, realmente no es costosa. Ok. Tiene que haber algo para la empresa también, naturalmente. Permítame que me llama muchísimo la atención este espejo que estoy viendo aquí encima de esta mesa. Descríbanmelo, por favor, y en qué está hecho. Está hecho en un rin de bicicleta, lógicamente pierde gracia allá por este lado, pero le está dando resistencia al espejo. Está hecho con una coraza de bicicleta, naturalmente, con su manguera, todo. Esto es nuevo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues primero que todo, demostrar que es un rin de bicicleta que no sirve únicamente para una bicicleta, sino también para decorar su casa. Mi casa la tengo decorada en muchas cositas de esto. Mis espejos del barrio, mis cositas todas están allí. Eso se puede caer y no tiene riesgo de nada. No hay riesgo. ¿Qué diría yo más? Bueno, lo objetivo es tener algo diferente en su casa, que no sea la misma opción. ¿Cuánto cuesta ese espejo? 150 mil pesos. 150 mil pesos. ¿Solamente tiene estos dos productos, las mesas y el espejo, o ya está diseñando otra cosa? También, si hay unas lámparas, también, lógicamente, un árbol que llegan, la caperuza. Se va a sacar otras para colocarlas del techo con su roscuita. Oiga, ¿y a usted no le dio miedo que de pronto este emprendimiento, que veo que también usted ama, como el emprendimiento de la quiropraxia, le quite tiempo al otro emprendimiento, el que hay con el que lleva 35 años? Tal vez me ha quitado el dinero en este momento. O tengo la inversión, porque no he podido vender. Justamente de eso se trata. Que nuestro país, nuestra cámara, que la mayoría no sé, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo, nos busque este medio de poder vender nuestro producto. Porque una cosa es fabricar, otra cosa es vender. Yo tengo una inversión grande. La tengo quieta. Porque no, no. ¿Cómo la muevo? Digo, pero en todos los medios. No es el tiempo. Entonces. De pronto es la falta de, como de apoyo de aquí. Es decir, yo iría de ciertas partes que tengan que ver con el desarrollo de trabajo. ¿Ves? ¿Cómo hago hoy para llegar? Yo he enviado por muchos medios de las redes sociales, pues han sido muy pocas las llamadas. Y la gente ha sido muy poca. Me decía usted detrás de cámaras que usted está interesado en que de pronto una fundación pueda apoyarlo con la mano de obra y ganan todos. Exactamente. Justamente porque el tiempo medio y yo tengo que ocupar gente, pagarles esto, pagarles esto. No. Si hay una fundación, pues yo sé que hay muchas, pero al menos una. Que queramos ocupar aquellas personas que están en rehabilitación y ponerle un taller. O sea, que los productos lleguen allí o toda la materia prima y ellos trabajen. Y es decir, que estén buscando algo más adelante. Tengo que aprender a hacer algo. A mí me gustaría que diéramos su número telefónico. Muy seguramente una fundación que apoye el emprendimiento saque este proyecto adelante. Claro, y que no tanto, bueno, una parte la fundación. Y de pronto también buscando partes del Estado, donde diga, bueno, listo, ese tipo está haciendo esto, vamos a ayudarles en ciertas cosas. ¿Cuál es su número de teléfono? El número de teléfono es el fijo 408-8791. Ahí le contestan salud deportiva, que es mi razón social. Y la otra es el 311-505-5089. ¿Usted cree en este proyecto o lo hizo de hobby? Lo creo. Lo difícil es hacerlo llegar allí en aquel... Justamente estoy buscando a aquellos ex ciclistas. Voy a ir a Andenairo si Dios quiere. La noche escuché el programa de él. Su invitación que está haciendo a su cuestión que se llama, creo que se llama Los Caminos de Andenairo. La esposa fue la que habló, quien dijo, no, ellos no son héroes, sino que son capos del deporte. Y no sé si él sabrá qué bien o qué mal, pero parece que está sonando bien, o sonó bien. Entonces, él está invitando a su gente. El primero de diciembre, creo que van a hacer tres jornadas, bueno, va a hacer un cierto recorrido. Creo que son tres categorías. Creo en Dios de que pronto puede estar allí con ellos, llevando productos, haciendo ver, y justamente directamente con él, si tengo la oportunidad de hablar con él. Y muy seguramente le puede ir muy bien. ¿Usted sigue montando bicicleta? Ya no, actualmente no. ¿Por qué? Ya no me queda el tiempo y tengo ciertas lesiones. Yo trabajo prácticamente de pie y ya las cabezas memorales me molestan. ¿Cómo quiere ver este emprendimiento? A mí me parece fantástica esa mesa que alumbra, este espejo también. ¿Cómo quiere verlo usted dentro de unos años, esta empresa que usted está prácticamente creando? Porque me dice que la parte comercial hasta ahora está arrancando. Sí, señor. Como lo quiero ver, naturalmente, que primero que todo, que sea el símbolo del deporte, digamosle del ciclismo en general, tanto nacional como internacional. Que cada vez que tengan una cosita, un mueble de estos, que es un mueble prácticamente del hogar, que estén dando como un apoyo al ciclismo, que lo estén día a día patrocinando, y le diría yo a eso. Y lo que está hablando de la fundación, y también como hacer empleo, reconocer de que mucha gente no tiene nada que hacer y por la cual van a otras cuestiones, como el vicio, otras cositas de esas. Desde su punto de vista, ¿es fácil crear empresa en Colombia? ¿Es difícil? ¿Qué me puede responder? Un poco difícil. ¿Por qué? Tiene que haber, primero que todo, lo que nosotros llamamos planta. Primero que todo, la rienda. Cierta maquinaria, el empleado. Y pues, he notado que no hay como ese apoyo a nivel estatal. De pronto, no digo, si te acabo de voltear muchas puertas. Ya ves, cuando estás llegando a la última alcance, entonces, pues, hay veces que no surgen esas cosas por eso, por la falta de apoyo. Por lo cual, lo que estoy hablando en ese momento dado de las fundaciones, sí queremos que de pronto bajen un poco de costos, tanto al empleado y crecer la industria. Se benefician ellos. Yo diría en qué sentido, que el producto salga, que no sé qué, aquí estancado, porque esto no existe. Créame que yo estuve buscando y creo que a nivel del mundo no está. No. Ya hemos hablado de dos emprendimientos, el de la kilopraxia y las mesas Egan. ¿Alguna vez intentó con otro negocio en su vida? No, 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 no. Me he quedado necesito. Simplemente he estado siempre integrado a lo que tenía que ver con la salud y de pronto con esto, sí, fabricé silla de ruedas, muletas, basones. Ah, fabricó silla de ruedas. De ahí... Entonces, podríamos decir que ese fue otro emprendimiento. Sí, sí, otro... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa fábrica? De ahí nació el emprendimiento, porque cuando llegó un mercado, por decirlo directamente chino, acabó con nuestra empresa, solo a mi esposa. Entonces, quedó mucha materia prima. Y ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, dijo, no, pues voy a inventarme algo. Y ese algo fue eso, con lo que quedó. Es claro que el mercado de China ha venido afectando tanto el sector textil, como este también, el sector empresarial, el sector de calzado también se ha venido afectando. Pero usted no se quedó con ese material y decidió emprender. Sí, sí, claro. Yo duré 12 años con esa empresa. Fracasamos. ¿Cree usted que todavía se puede emprender en una ciudad como Bogotá, en un país como Colombia, en un país emergente como el nuestro, donde hay, sin duda, una serie de dificultades, las que usted me acaba de nombrar para crear empresa? ¿Cree que se puede salir adelante todavía o ya todo está inventado? No, no, no. Si eso se puede salir. Si hay ganas, lo que pasa es que de pronto aquellas personas que inventan algo le dicen loco. De pronto el ingenio, para mí me dicen lo que usted trabajando en esto y se metió en esto, digo, ¿no? Me nace. Y me trasnocho muchas veces sacando el diseño de esta cuestión, o tal vez me trasnoché. Y así tengo que simplificar ciertas cosas para bajar los costos. Y de pronto que quede muy fácil de desbaratarla, por decirlo así, que sea totalmente desarmable. Se puede desbaratar muy rápido. Me gusta un término que usted acaba de decir. Me trasnoché intentando diseñar. Escucha uno a veces personas que quieren emprender, pero si les toca madrugar o les toca trasnochar, dicen que no. Y esa debe ser una característica del emprendedor. En cualquier horario hay que trabajar. Sería el perezoso uno. Y aquel que hace las cosas como por sí, sí, como por sí, no. Tiene que haber optimismo. Tiene que haber, sí, optimismo. Tiene que haber ganas de hacer las cosas. Y si no, pues no, porque está fracasado. Si no vendió la primera, dice, no. Si no vendió, no voy a vender las 20 que tengo allá. Yo tengo allá una, tengo la esperanza y guardo esa esperanza. Y con su colaboración de acá en este momento dado, voy a sacar ese producto a flote. Un consejo para los jóvenes en general que quieren crear empresa, pero aún no se atreven en general. Nos están viendo de muchas partes del país en estos momentos. Conozco un muchacho que él vio mi proyecto, vio mi cosa, y estaba sacando algo para la agronomía, o para, bueno, lo que tiene que ver con la parte de la leche, el ganado. Bueno, la leche. Él inventó una cosita para hacer la prensa, para sacarla. Yo le traté de colaborar por medio de mi red. Y no, él se cansó porque justamente, bueno, ya hay otras cosas como más justificadas, más, bueno, de mejor calidad, y llámosle así. Esto era una parte como casera. Y no, dijo, no, yo no puedo con esto. Yo me fracasé con esto. Y sí, paró con la cuestión. Creo que eso lo tiene todavía en cierto cuarto de San Alejo. Él mismo dijo, fracasé. Sí, fracasé. Y llamó el fracaso y realmente cerró el negocio. Sí, lo bautizó fracaso y ahí se llama fracaso, y sigue llamando ese fracaso porque hay que perder para ganar. Hay que perder para ganar, otra de las frases hoy del señor Jesús Méndez, un gran emprendedor que tenemos aquí en nuestro programa. ¿No me dio los consejos para los emprendedores, señor? No, seguir adelante con la empresa. No siempre, todo lo que se imagine uno tampoco es bueno, porque hay ciertas cosas que hay que investigar si subren o no surgen. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque hay una inversión, se vale la plata de la mamá o del vecino o quien sea, y la invierte y la cuestión no surge, pues va a estar endeudado mañana, va a tener un problema delicado. Pero no bajen, digámosle, no baja la guardia ante eso. Si hay proyectos y hay exactitud y hay ganas de hacerlo, háganlo. No bajar la guardia pese a las dificultades. Don Jesús Méndez, muchas gracias por su tiempo. Gracias, señor. Gracias por estar aquí. Yo deseo que les siga yendo muy bien. Gracias, muy amable. Tanto en el emprendimiento de la quiropraxia, que ya tiene una gran experiencia, y tanto como este emprendimiento que vemos aquí, las mesas Egan. Lo van a llamar y va a sacar su empresa adelante, y muy bien por generar ideas y por generar empleo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, muchas gracias. Me despido, soy Carlos Grosso, y espero encontrarme con ustedes en otra oportunidad aquí en Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.